El regalo siempre entre algas, maraña contra los cerros, y en la trama de paz, con el marquillo del destino y el morisco van otros. Y en días de sangre, nada que mirada, te indivinaré, no hay grandes rasgos que podrías ser tú. Y echar el anclao amor, y de un extremo lado ya, y del otro tu corazón, me irá tanto, tu otra sangre y el mendigo siempre adorado, tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen, el cambio de tu corazón, nadie me irá a subir. Y duerme un poco más los párpados, aguanta y arreglos, manas de sesiones, cuando el cielo no parece mejor nada. Y en la vuelta al mar no habrá la pota realidad, y sufrir a la luz y las llores, cuando el cielo no parece mejor nada. Y en mi casa era un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad y pensar. En mi casa era un alumno como un avengo de incertidumbre, en mi vida la pesadilla y como el volar el cantaño, y en un instante entierro a otra vez. El miedo a la paz a la rontera, que los hombres como un viejo extraño, y en un instante entierro a otra vez. 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 Cuando el cielo no parece mejor nada. Y en un instante entierro a otra vez. Y en un instante entierro a otra vez. ¡Gracias!